Así es José, estamos con María Laura que es la esposa del hombre de 46 años baleado que está en este momento en el centro de salud, internado en terapia intensiva le van a dar parte médico en algunos minutos más, pero antes nos va a contar ella le agradecemos estos minutos, sabemos que es difícil ¿Cómo fue que pasó? Usted estaba ahí y venía con él en la moto Sí, llegábamos en la moto, hemos subido a la rampita de mi casa y cuando nos dimos vuelta ya teníamos dos tipos en una moto y uno sacó una arma y le pidió a mi marido que le entregue la moto y él le entregó la moto, se hizo para el costado y cuando él quiso arrancar la moto le hizo los disparos uno pegó en la pared y otro le pegó a él Usted lo cuenta, pero es terrible, ¿no? Alguien, o sea, le disparan, aún él entregando la moto, dicen ustedes Le han disparado lo mismo y él le había entregado la moto él le había entregado porque lo apuntaban con el arma y yo estaba parada a la par de él ¿A qué hora fue? Yo no sé si habrán sido como las diez y media de la noche, la verdad que el horario no recuerdo bien Venían a su casa de trabajar Venían a mi casa de hacer una entrega porque trabajamos y hacemos entrega y en la puerta de mi casa cuando íbamos entrando nos han aparecido y lo apuntaban y le decían que entregue la moto y él entregó la moto, lo mismo le dispararon Dos disparos fueron, ¿no? Dos disparos, uno pega en la pared y el otro le pega a él Y bueno, se quedó parado cuando él se dio cuenta que tenía sangre se empezó a desvanecer y ha quedado en el piso, en la vereda del vecino Y hemos pedido la ambulancia, la ambulancia ha demorado y ha llegado el patrullero y en el patrullero lo trajimos al hospital Y acá en el hospital viene, entró la guardia, le hicieron tomografía y pasó al quirófano ¿Estás esperando de ese momento? Yo estoy esperando el informe del médico porque está en terapia y bueno, el médico nos avisó que ha salido bien la operación pero bueno, teníamos que esperar la evolución de él Fueron segundos, ¿no? Segundos, segundos porque ni nos dimos cuenta cuando ya lo vimos, estaban atrás estaban atrás y lo apuntaban que le entregue la moto, que le entregue la moto y él le entregó la moto ¿Primera vez que lo asaltan así? Que nos asaltan en la puerta de mi casa y nos roban, sí pero en la cuadra ya es la tercera vez porque con mi hija también, en la vereda le han asaltado a mi hija y a media cuadra cuando yo iba con mis dos hijas también ¿Hace cuánto tiempo más o menos? Pues ya hace como, no sé, como cuatro o cinco meses a mi hija la asaltaron en la puerta de mi casa ¿Qué siente al respecto? Impotencia, porque no puedo creer que él le haya entregado la moto y lo mismo le hayan disparado ¿Cómo se explica eso? ¿No se explica? Y la verdad que yo no podía ni hablar, ni nada cuando yo me doy cuenta ya lo veo a él, que se tocaba el pecho y que, y se empieza a desvanecer y ha sido todo en un segundo ¿Llamaron a la ambulancia? Sí, llamaron a la ambulancia, la ambulancia demoraba, llegaba un patrullero y él lo trajo al hospital ¿Los vecinos qué dicen? No, los vecinos han salido, todos, todos pedían ambulancia, todos nos ayudaban pero bueno, el patrullero lo trajo en un segundo al hospital y... ¿Pudo reconocer a las personas que iban en la moto? No, eran dos personas, dos varones, grandes, porque no eran adolescentes eran dos varones, ya grandes, porque se les notaba la cara Usted dice esto en relación a lo que se informó del Ministerio Público Fiscal de que haya aprendido una mujer mayor de edad y un menor adolescente A nosotros nos asaltaron dos varones grandes no eran, para mí no eran menor de edad ni nada eran dos personas adultas ¿Le informaron que la moto ya fue recuperada? Sí, anoche nos avisaron que la moto ya estaba en la comisaría décima que no tengo idea dónde la encontraron ni nada porque yo estaba acá y bueno, esta mañana cuando volví a mi casa estuve un rato, volví de nuevo acá y estoy desde esta mañana acá para tener noticias de cómo está él ahora La última, ¿qué le piden las autoridades? Que se haga justicia, porque le robaron la moto y aparte que él le entregó, lo mismo le dispararon o sea, ya no podemos salir, no podemos hacer compras no podemos salir con nada a la calle porque ya no es seguro no es seguro y él es una persona trabajadora, trabajamos los dos no es justo, no es justo que nosotros tengamos que vivir bajo llave cuando todos ellos andan tranquilos en la calle es injusto, mi marido no tiene problema con nadie no le hace daño a nadie no se merecía lo que le pasó porque es muy buena persona trabajador la verdad que no entiendo por qué le disparó sí, él le entregó la moto Muchas gracias y suerte Gracias, gracias a usted Bueno, hasta ahí entonces la esposa de este hombre que está en este momento luchando por su vida en el Centro de Salud José Gracias, gracias